ahora vamos a dar un rápido repaso por la interfaz de este m17 como veis nos encontramos con un sistema android versión 10 ya os será muy familiar todos los que tengáis un móvil se opera de la misma forma lo más único de esto en el m17 básicamente va a ser el panel de accesos rápidos vamos a tener el wifi como veis marca con un 5 porque estamos usando la banda de 5 gigahercios tendremos el bluetooth configurable también con los diferentes códex la selección de modo esto básicamente nos permitirá alternar entre todos los modos que tiene el reproductor tenemos el modo android que es el básico el pura música que básicamente sólo nos sacará el reproductor y todo lo que es el sistema android lo ocultará para que sólo nos centremos en la reproducción de la música tendremos el modo de acu sb el modo receptor de bluetooth por si está cuando lo comentamos en coaxial e incluso el airplay para usarlo con dispositivos de apple y ya si volvemos tenemos el resto de configuraciones tendremos la ganancia que os comentaba tendremos tres niveles y el modo especial de auriculares over-ear cuando lo conectamos a la luz se nos habilitará el quinto modo que es el modo de auriculares over-ear mejorado el que nos amplifica del dispositivo tenemos también el selector entre salida auriculares o línea de la salida normal y también de la salida balanceada el modo vehículo para utilizar en el coche la función toda dsd el tema oscuro que lo que hará es que la interfaz sea más oscura sobre todo para que lo utilicemos de noche que sea un poco más agradable a la vista también el modo luz nocturna que lo que hará será mostrar una luz más cálida no tan blanca también muy indicado por si queremos escuchar música mientras estamos en la cama de noche que no sea tan molesto a la vista e incluso también activar el acelerómetro por si queremos girar la pantalla como se lo haríamos en un móvil y luego también en la configuración lo que sería especial es sobre todo los controles de audio sobre todo pues eso para seleccionar el modo de salida como trabajará el coaxial tendremos también la ganancia que veíamos antes diferentes niveles el filtro de frecuencias para ya un poco personalizar el audio tenemos también la calidad de reproducción en bluetooth como veis en diferentes modos aptx hd ledak dentro de ledak también tendremos pues modos para mayor calidad o que tenga menor calidad pero digamos priorice la mejor conexión de la señal de digital por bluetooth y ahora podemos hacer al gusto tenemos el balance de canales y luego para activar la salida coaxial el todo de sd o incluso permitir que el volumen de la salida de línea sea ajustable mediante el pote también establecer un volumen máximo del sistema por si no queremos digamos causarnos daño auditivo podemos configurarlo pues que sobre llegue a 60 pasos de volumen por ejemplo así que esto sería un poquito lo más especial de este reproductor otro de los ajustes especiales de este m17 lo tendremos dentro de la sección de pantalla en el control de luz indicadora y básicamente nos permitirá personalizar la luz led tanto de lo que es el pote de volumen como la lateral que es la que se encuentra en las rejillas de ventilación y simplemente como os comentaba podremos configurarla en brillo podremos también ponerla apagada constantemente encendida o incluso pulsante y nos permitirá también configurarlos con colores ya sea pues como veis basado en el formato de que estamos reproduciendo un color frijo o una pulsación repetida que básicamente lo que hará será alternar entre los diferentes colores mostrándolos todos así como veis muy personalizable el tema de los leds la verdad es que queda bastante bonito de ver y luego ya lo que son aplicaciones tendremos android totalmente abierto con play store como estáis viendo funcionará como cualquier móvil yo he descargado spotify tidal como estáis viendo y el uso pues sería el mismo que tenemos un móvil como veis todo muy fluido navegante las listas muy rápido se nota que tenemos 4 gb de ram y un buen procesador como veis también reproduce formatos master con su codificación mqa 8x podemos cambiar spotify también como veis todo muy rápido podemos pues eso navegar entre las listas reproducir canciones sacar el reproductor todo bastante rápido como veis muy fluido y luego también contaremos como siempre con la aplicación fio music no os la voy a mostrar mucho porque ya la tocamos bastante en lo que era la review del m11 y básicamente como veis ya en la nueva actualización lleva un look rediseñado muy bonito y con esto podemos acceder siempre a nuestra música la que tengamos almacenada micro sd e incluso activar el ecualizador navegar por carpetas también por artista algún género tenerlo todo bien ordenado y toda la mano como veis siempre con mucha fluidez y una pantalla muy grande que la verdad es que es una delicia ver el contenido y disfrutar este m17